Fierta Lancaster para interiorizarme un poco más sobre la seguridad del boliche. Además estuve con todos los chicos que fueron a disfrutar de un sábado diferente. Me encuentro acá con Daniel, uno de los encargados de seguridad de Lancaster. ¿Cómo estás Daniel? Hola, ¿cómo están todos? Me acerqué a vos porque la verdad tenía ganas de saber acerca de la seguridad de este boliche. Bueno, acá contamos con un grupo humano muy entrenado. Sabemos hacer RCP, la gente si puede haber algún inconveniente, algún desmayo. Sabemos manejar todo este tipo de situaciones. Estamos entrenados para guiarla dentro del boliche, para cuidarla dentro del boliche, para que la gente se sienta cómoda. Nosotros somos el único boliche en el NOA que cuenta con la presencia de un bombero durante toda la noche. Me encuentro con Guillermo, uno de los bomberos encargados de la seguridad y todo tipo de prevención acá en Lancaster. ¿Cómo estás Guillermo? Sí, muy buenas noches, un gusto estar acá con vos. Bueno, me gustaría que me cuentes Guillermo, ¿cuáles son los elementos, todo lo que requiere para que un boliche sea seguro? Bueno, particularmente este local que es de Lancaster, cuenta con un sistema de emergencia en lo que respecta a redes contra incendios. Tiene un sistema de recondicionio propio con tres bocas, alimentado por una bomba y una cisterna de aproximadamente 20.000 litros que permiten una accesibilidad aparte a cualquier lugar, digamos, del local. Hay un plan, digamos, un plano general que nos va marcando pautas de cómo tenemos que reaccionar en ese momento. ¿Entendés? Siendo él, que es el bombero, el encargado de manejar toda la situación que se genera, digamos. Me encuentro con el licenciado de Higiene y Seguridad, Fernando Pestey. ¿Cómo estás Fernando? Mucho bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, me gustaría que me cuentes, ya que usted armó toda la seguridad de Lancaster, ¿qué opina acerca de la seguridad del boliche? Bueno, Lancaster es uno de los mejores discos del noroeste. Además, brinda la máxima seguridad a todos los concurrentes. O sea que la gente puede venir tranquila y está segura de que no va a pasar nada ante cualquier riesgo. Sí, realmente el Lancaster está previsto. Todo lo que sea seguridad en cuanto a incendios, a vigilancia, realmente tiene todo un sistema estable contra incendios, matafuegos, la vigilancia interna y además está manejado por bomberos de la ciudad de Tapivieco. En menos de tres minutos se puede evacuar todos los concurrentes del local. Guillermo, en cualquier caso entonces que suceda algún tipo de problema, está todo listo para poder evacuar y que la gente salga, sal y salva, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Tanto cuenta con sus cinco salidas de emergencia, la cual tiene la particularidad que tres de ellas tienen un sistema de aperturas rápidas que con la mínima presión que haga de cualquier parte de su cuerpo el cliente, las mismas se abren, se acceden de forma inmediata. Me encuentro con Enrique que es estudiante de higiene y seguridad. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muy bien. Bueno, me contaron que hoy estuviste en el boliche haciendo unos estudios acerca de la seguridad, ¿verdad? ¿Qué tal te parece? Me pareció muy bueno, muy competente, me pareció muy interesante acerca de tanto lo que es la seguridad en el interior como lo que es afuera. Mucha seguridad, muchos destinidores, mucho control de todo, está muy bien. Y ahora cambiando un poco de tema, ¿viniste hoy sábado a disfrutar del Ancater? Sí, tal cual, y tengo que rendir igual el lunes. ¿Qué es lo que más te gusta del boliche? La música, la gente, el ambiente en general. ¿Qué es lo que más le gusta del boliche? La música, la gente. ¿Vos qué es lo que más te gusta? Sí, la música está muy copada, el ambiente es re lindo. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. ¿Vos sos el novio? Sí. Hoy decidieron venir y festejar en Lancaster el cumpleaños de tu novia, ¿por qué? Sí, porque es un lugar muy bueno, nos gusta bastante y casi todo el fin de semana estamos viniendo, así que, en verdad, el cumpleaños de todos los chicos lo festejamos acá siempre. Vine con mis amigas, está bárbaro, la verdad. ¿Qué es lo que más te gusta? La música, la gente, la buena onda. La música, la buena onda, la gente. Todo, todo. Están mis noves, si no te digo las mujeres también. Y la música, la buena onda, sí, el mejor boliche Tucumán. El boliche que te cuida. Es un boliche bárbaro, la gente, la música. Disfrutando la noche de Lancaster. Viniste con todos tus amigos, imposible no divertirte. A full, a full. ¿Cómo estás, Eugenia? Hola, bien, ¿vos? Bien, la verdad que súper contenta. ¿Cómo lo estás pasando en Lancaster? Muy bien, por suerte, es muy lindo Lancaster. La buena onda es lo que llama la atención del lugar. Un saludo para Lancaster y espero que todos la pasen lindos besos. Un saludo a Lancaster. Estoy con Juan Manuel de Vallablanca. Antes de que nada, Juan Manuel, bienvenido a Tucumán. Gracias, muchas gracias. ¿Primera vez que venís acá al boliche? No, yo llevo un par de veces, me trae mi amigo bastante seguido los sábados. La verdad que muy bueno, muy bueno. Estamos en el cumple de Antonela. ¡Que nos cumpla! ¡Hola, Feli! ¿Cómo estás? Bien, disfrutando de la noche con amigos. Disfrutándolo bien entre amigos. Saludos a todos los chicos de nutrición, segundo y tercero de la UNSTA. Un saludo a Lancaster. Alta fiesta en Lancaster. Estamos en Lancaster pasándola buenísima, una noche increíble. Bueno, gente linda, los esperamos el sábado que viene para que la pasemos bomba, como siempre, acá en Lancaster. ¡Gracias!